Ok, todavía nos encontramos acá en GamerLab Ya han ido pasando participantes, se han ido descalificando Y en teoría se vio en, después de tantos días de estar llevando la competencia que se llevó online Hoy y mañana serían los finalistas, son 64 personas las que clasificaron Y hoy hay 32, de esos 32 cogen la mitad y mañana otros 32 cogen la mitad Y son los que se tiran totalmente a la final También, este, yo les he enseñado el piso, vean que chivas está el piso A ver, a ver, ¿dónde estás? Y este, como les decía El ambiente está muy alegre Hay bastantes personas aquí que vienen a echarse un ojillo, quieren observar Quieren ver cómo juegan en, en, casi nos matamos Una gradita que hay por acá Y, como les decía, está súper, súper, súper genial En estos momentos me están llamando, pero no puedo porque estoy en vivo Y, como les comentaba, el torneo ya va bastante avanzado Ya va chivas con pusotas Y, este, lo que son las, las semifinales se están llevando hoy Para que mañana, mañana sea la final Y vemos cómo los, cómo los chicos van dando lo mejor de sí Y, bueno, les comento que el premio El premio para lo que es el torneo de Fortnite Es un Playstation 5 Y, para el segundo lugar Es una, un 500 dólares en Gamer Labs Ok Para que tengan una idea de por lo que están compitiendo las personas Ok Hace un calor tremendo, entonces Tengo que hacerme una, una colita para Y se me zafa Ok Eh, les comentaba que Pueden venir con sus familias Si quieren, a pasear acá Acá hay, hay cosplay Hay, gente haciendo sus, sus actividades De hecho, afuera de la tienda de Monge Aquí vamos caminando por la tienda de Monge Por la parte de Gamer Labs Y, vamos a entrar Afuera Ya han ido pasando Toda la gente que estaba en ese punto No les voy a enseñar Pero afuera todavía hay, todavía hay gente Está la gente de TOEYS Con figuras de acción Vendiendo figuras de acción Todo eso Eh, hay musiquita Está Monster también Ahí y Este, mañana Que es la final Mañana va a estar Muy, 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 muy Teñido Ok Mañana Seguramente Van a venir Más personas Entonces Si no vino hoy No compartió hoy No importa Tienen para mañana Para venir Observar Ver como la gente Este, participa Ver como las personas Tratan de De alcanzar ese ansiado PlayStation 5 Que he hecho, he hecho, he hecho Observen esto Vamos a girar Y Este es el premio PlayStation 5 Y 500 dólares 500 dólares En lo que sería Eh, Gamer Labs Ok Ya Seguramente Ya observaron El video anterior Y vieron el tipo De fiesta Que se manejan Acá en Zapote Así que Si no vinieron hoy Ya saben Mañana Pueden hacerlo Y Ver Darse una vuelta Con su familia Un ambiente sano Es un ambiente recreativo Y mañana Mañana Les voy a enseñar Voy a Conectar Una computadora Ahí Por ahí Y Una pantalla Voy a estar enseñando A crear videojuegos Recuerden que Este Eh Tenemos muchas propuestas Con un monje Y la idea Jeje Que quedo sin mascarilla Jeje La idea La idea Es Llegar a A Todas esas personas Que votaron Por mi En La cuestión Del influencer Monje Y que Yo hice un video En el cual Enseñe Las Las cositas Que me había Que me había Que me había Muchas dinámicas Con monje Que tenemos planeadas La idea Es enseñarles A Crear videojuegos También Mi canal Que es Tutobritree Tal vez Lo ponga Acá En los comentarios Acá Lo pueda poner Para Incluso Y que Que vayan A mis redes Sociales Me visiten Vean el contenido Que yo hago Y si Vamos a A enseñarles A crear Videojuegos Personajes Criaturas Eh Como se crea Eh Que es un Engine Que es un Tantas cosas Que vamos a ver Un game designer En fin Eh Vamos a Hacer bastante Contenido Tanto para Mis canales Son varios Ahí se los voy a Estar poniendo En la En la Descripción Y Bueno Lo vamos a ver Todo Próximamente